Hoy he dejado ahí su perfil de Instagram, Luisita Stein, y tiene también un blog en WordPress donde habla de nuevo. Entonces, nos va a hablar un poco de su estudio, de quién es, cómo ha llegado a dónde está, qué se dedica actualmente, a qué se ha dedicado, o para el consejo y el consejo para el tema de Instagram, y bueno, cualquier duda podéis saberlo, ¿vale? La pregunta. Pues nada, pues nada, os cuento. Cuando Mirta me dice, oye chica, vente, y le he hablado a mis alumnos y tal, y le he explicado un poco, pues, su experiencia, yo dije, pero Mirta, por Dios, ¿qué le voy a decir yo a esta gente? Si seguramente saben más que yo de redes sociales. Pero me acordé cuando yo estudiaba asesoría de imagen, que en una charla hubo una en concreto, una persona que estudiaba peluquería, que digamos que me influyó mucho, sobre todo a la hora de motivación. Ella me dijo que empezó a estudiar peluquería y que luego hizo sus propios productos de peluquería. Entonces, como a mí me ayudó, pensé que el venir hoy aquí a contaros mi experiencia os podía ayudar a vosotros también. Entonces, os comento, yo empecé a estudiar historia. Lo que pasa es que no tenía mucho que ver con la imagen, yo me sentía como un poco perdida, al final terminé dejándolo y tal, porque yo decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí estudiando historia si esto en verdad me aburre y yo el día de mañana pues no me veo trabajando de profesora? Entonces, empecé a investigar qué era lo que podía hacer que fuera relacionado con mis hobbies, que en este caso era la moda. Y empecé a estudiar asesoría de imagen intensa, que es un instituto que hay en Barcelona. Seguí mirando a ver cómo podía seguir mis estudios, porque además hay una cosa que nos tiene que quedar claro, que yo pienso que la tenéis que tener muy clara. Es decir, la moda siempre va evolucionando, entonces tenéis que estar en continuo formación. leer artículos, mirar lo último como que haya salido en tejido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estudié asesoría intensa, seguí pensando cómo podía formarme. Y entonces me viene, hay nada más, y me dice asesoría de imagen y no hay nada más. Como yo veía que tenía carencia, yo siempre voy pensando a ver qué es lo que puedo formarme más. Pues mira, aquí tengo carencia y tenía en peluquería. Y me saqué un FP en peluquería porque pensaba que yo era más turpe en esas cosas y que tenía que formarme en eso. Después seguí investigando y me interesó mucho el estilismo. Y entonces me matriculé en Codesa y me saqué el estilismo en Codesa. Pues como toda la gente de Granada, me salieron ciertos trabajos fuera, pero era modo de práctica. Por cuestiones personales y porque el sueldo no me daba para pagarme un piso allí y más comer y tal, pues decidí quedarme en Granada, con la mala suerte de que aquí en Granada, no sé si os dais cuenta, la moda no está tan valorada y además encima es que no nos pagan como deberían de pagarnos. Entonces estuve trabajando en tiendas y mi experiencia pues casi todo fue tiendas de moda y tal. De repente una encargada mía me dijo, oye chica, tú que eres tan extravagante, te gustan los sombreros y te colocas todo lo que pillas y no te pareces a nadie, ¿por qué no te vas a hacer un blog? Y yo pienso, ¿un blog? Y que le voy a contar ya a la gente. Oye, ¿a quién le va a importar lo que yo le cuente? Total, que a lo mejor lo vi un poco más tedioso, pero dije yo, pues me voy a hacer fotos. Y me puse a hacerme fotos y a colgarla en Instagram. Y digamos que como yo soy muy rara o muy normal o muy a mi rollo, pues empecé a seguirme gente que era rara o no era normal a lo que estábamos acostumbrados a ver de lo que empezaba a surgir de Instagram. ¿En qué año empezaste con la cuenta? Pues esto hace cuatro años. La Instagram digamos que han empezado a salir hace muy poco tiempo, un año o así es cuando ha pegado el boom de Instagram, del blog, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que como era rara, por así decirlo, se ponía en contacto conmigo una plataforma que se llama SHHHStyle. Esta plataforma tenía, por un lado, el tema de los blogs, que escribían influencers, Instagram, más raros, por otro lado eran diseñadores súper innovadores, que no eran para nada comerciales y con los que nosotros interactuábamos. Y por último estaba la parte de community. Yo al final empecé a ir como colaboradora un poco de voy a escribir de vez en cuando y al final me terminé cargando yo el trabajo de lo que era montar artículos, el trabajo de colaboración con diseñadores. Yo era la que hacía los filtros para que se pudiesen meter en la plataforma y un poco me encargaba yo con todo el peso de lo que era de la plataforma. Luego, a ver, cuando me preguntaba a mí de community manager, una cosa que se me queda así, que me pongo tal, es cómo lo puedo hacer para trabajar en moda o cómo, porque claro, estamos un poco perdidos, ¿no? Cuando nosotros llegamos a estudiar un moda y tal, decimos, bueno, ¿y cómo llego yo ahora a la gente? Os tiene que quedar muy claro que para llegar a la gente, vuestro perfil se tiene que entender. Es decir, si una persona se mete de primera en vuestro perfil, tiene que saber que sois diseñadores, o que diseñáis zapatillas, o que diseñáis chaquetas. ¿Qué os aconsejo yo antes de nada? Pues que a la hora de coger vuestro perfil, os pongáis un folio y apuntéis las ideas principales que queréis que la gente vea cuando acceda a vuestro perfil. Es decir, si yo voy a vender chaquetas, quiero que quede claro que yo diseño chaquetas, ¿vale? Independientemente ya de que luego a lo mejor pueda diseñar calzado o pueda hacer X cosas, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Que tengáis claras ciertas cosas. Yo, en mi experiencia cuando tenía ese style, y llevaba a todas las plataformas de diseñadores, a mí, por ejemplo, una diseñadora que se me quedó a mí en la cabeza fue que fue a registrarse y a la hora de ver yo su foto la veo comiendo paella en una, en otra con su madre, en otra... Obviamente no se sabía qué era lo que hacía esta mujer. Entonces yo creo que hay que trabajar un poquito el tema de qué es lo que estoy mostrando a los demás. Otro de los problemas que principalmente solía haber era el hecho en sí de la continuidad que se tiene al publicar. Hay muchos diseñadores que tardan 15 o 20 días en publicar. Creo que debería de trabajarse y publicar a lo mejor una vez al día. Me vais a decir, ya Luisa, pero es que yo no tengo material para eso. Pues sí, ya no hay material, pero ¿por qué? Yo estoy cogiendo una tela, ¿vale? Esta tela a lo mejor es especial, pues por el tipo de cuadro, por el acabado, ya tenéis material. Simplemente hacerle una foto a esa tela, ¿vale? ¿Por qué? Nosotros tenemos que trabajar en visibilidad y en posicionamiento. La visibilidad os la va a dar la publicación que hagamos a diario, ¿de acuerdo? Es decir, si a diario no vas a publicar, el seguidor se va a aburrir porque a la gente le gusta que le esté dando contenido. Contenido de calidad, obviamente. Recordaros que lo de la paella, no. Entonces. Una duda que me surge aquí, porque eso es de no tengo material, que es una frase que lo dicen siempre. Hay otros que trabajan por proyectos, ¿no? Que yo, por ejemplo, a ti tenéis la opción de que yo he visto de mod, de gráficos. ¿Hay algún material de productos? Pero no solamente gráficos y modos. Ellos empiezan un proyecto, empiezan más de investigación, bocetaje, bueno, tormenta de ideas, dibujar así, es que, bocetos. Y hasta que no llegan al final, a lo mejor pasan meses. ¿Tú les recomiendas, por ejemplo, que antes de llegar al final, a su proyecto acabado, a su libro, a su zapato, al bolso, al vestido, vayan publicando todo el contenido? Yo creo que puede ser un proceso, vosotros podéis ir explicándoles e incluso la gente se va a ir enganchando a ese proceso. Es decir, aquí empieza mi idea y la voy evolucionando. Entonces la gente la va a hacer que se enganche a ver cómo llegáis a la parte final del proyecto. Es súper interesante. Ya me gustaría a mí tener todos los días un boceto que subir para que lo vean los seguidores, más que nada porque se queda un poco justillo el subir todos los días en luz. Es un poco más aburrido que lo que vosotros le podéis enseñar a la gente. Entonces pienso que eso lo deberían de trabajar a la hora de publicar y todo eso, pues trabajar el contenido. Otra cosa, pongamos que empezáis de cero, tenéis un perfil nuevo y empezáis de cero. Antes de empezar un perfil y de empezar a seguir a gente masivamente, os recomendaría que empecéis a publicar a lo mejor, o sea, que publiquéis 20 fotos o 12, ¿vale? Y una vez que hayáis publicado a lo 12, empezáis a trabajar con los seguidores. ¿Por qué? Porque los perfiles vacíos normalmente son muy poco llamativos, ¿vale? Si vemos dos fotos, a mí me dijeron, mira aquí esta diseñadora, que me acaban de pasar el contacto. Me meto en la diseñadora y la diseñadora tenía dos fotos y además era un poco rara. Con lo cual yo no sabía lo que estaba viendo. Entonces, antes de pasar vuestro contacto, procurad que el perfil tenga cierto contenido. ¿Qué os puedo contar más? ¿Qué os puede ayudar? Y hay una cosa que recomiendo mucho también y es que cuando vayáis a subir alguna publicación, tengáis claros los hashtags que queráis poner. ¿Por qué? Yo me he encontrado publicaciones en las que me ponía Summer, porque es que Summer lo busca mucha gente. No, pero no, estamos en invierno, ¿cómo va a poner verano? Y aparte de porque la lupa sirve para que la gente que realmente le gusta la moda se meta y encuentre cosas que le interesan. Yo cuando voy a hacer un artículo, me meto en la lupita de Instagram y pongo pantalones vaqueros y me salen los pantalones vaqueros. Camisa de cuadro y me salen todas las camisas de cuadro. Y yo veo las publicaciones de los demás. Entonces, lo que estamos intentando jugar es con la visibilidad y el posicionamiento. Por eso, tenemos que jugar con que nos vean y los hashtags pueden ser bastante interesantes. ¿Qué os recomendaría? Que hagáis una lista entre 5 y 15 hashtags, que es lo que normalmente se aconseja. ¿Vale? Otra cosa que os quería comentar, el tema de los history. El 50% de las personas que utilizan Instagram son jóvenes. Por suerte o por desgracia, estamos acostumbrados, digo por desgracia porque vosotros que trabajáis en la moda un poco coñazo, que a lo mejor haya alguien que prefiera comprarse un pantalón por 5 euros y luego tirarlo a la basura. Pues bueno, pues los jóvenes están acostumbrados a utilizar las cosas de usar y tirar. ¿Qué os puedo decir yo aquí? Los stories se utilizan mucho porque son pasajeros. Entonces, utilizar los stories es otra herramienta más que tenéis, otra herramienta más que os va a dar visibilidad. ¿Cuántos stories? Pues mira, uno o dos al día. No vais a apretar los stories ahora que aburráis a todos los seguidores. Pero uno o dos al día para intentar, pues bueno, ¿qué está haciendo? ¿Y cómo es un historio? Chiquillos, grábate un vídeo que está ahí haciendo todas las cosas de moda. Grábate un vídeo haciendo algo de moda, diseñando y súbelo, ¿no? Que puede ser bastante interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿A la gente que realmente? A mí tampoco me gusta, por eso no me considero instagramer, ¿eh? Y no me gusta la frase influencer, que alguien me diga, ¿eres influencer? No lo soy. No cobro por eso para que lo que yo cuente tenga más credibilidad, ¿vale? Pero sí que hay ciertas personas que sí nos gusta la moda, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros no tenéis que ir a la gente joven que os va a tirar la ropa, porque es que no la va a comprar. Tenéis que ir a la otra gente que realmente le gusta la moda. A los influencers, ¿creéis que les interesa a muchos de ellos la moda? No. Ya me lo está diciendo. Les interesa ponerse a todos la misma falda, la misma camiseta, nada más que tienen. Que ponerse un vestido, una de ellas, para que todas las demás lo pongan. ¿O no habéis fijado que incluso los mismos filtros los ponen todas iguales? El programa es el filtro que se aprovechó, hay una chica que salió, y para mí que salió, que no se va a poner para hacer una foto. O salió del deporte que no se le puso y se va a hacer una foto. Y él como, es decir, ahí hay que intentar que no hay. Pero no hay esto, ese te lo he visto directo. Pero no hay que hacer suficientemente. Así, es la venta, irse a ver, no, 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 no. Pero no os parece cutre, entonces, ¿vosotros queréis ese tipo de clientes? Yo no. Yo no lo querría. Porque además que se va a aprovechar de vosotros, así lo digo, ¿eh? Yo, en mi trabajo como community, ha llegado gente que le hemos llevado un vestido, se lo ha puesto y ni siquiera lo ha etiquetado. ¿No interesa ese tipo de personas? No. Es que ni siquiera nos interesa trabajar con ellos. Pienso. Teníamos un debate pensado, luego para el final, que era el tema de si las influencias tienen de cobrar o no a la hora de hacer publicaciones, ¿no? No sé si por publicación no, pero por colaboración. Por colaboración. Pero si una persona cobra por colaboración, ¿no? Ponemos el ejemplo antes de tomar café de Paula Echeverría o Pante. ¿Qué es Pante? No, no sé, realmente Paula Echeverría tampoco tiene el nivel que tiene yo. ¿Está bien? 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 Me encanta. Me encanta. Creo que lo que tenéis que trabajar no es en ese tipo de influencias. De hecho, tenía planteado, ¿vale? A deciros eso un poco que, como yo suelo decirle a la gente, a los diseñadores jóvenes como vosotros que trabajen, en colaboración de cesión, no regalar. Yo no estoy de acuerdo con que se regala un producto. ¿Cómo vas a regalar una cosa que te ha costado a ti como mínimo? O sea, en la tela, en la tela, más luego la hora es que la he echado y se lo van a regalar a una persona. Pues no me parece bien, ojo. Ahora, te cuento, ¿vale? Te cuento lo que yo, por ejemplo, la experiencia que yo tuve, yo estaba con un diseñador bastante bueno, joven como vosotros y él estaba un poco perdido y tal, no sabía cómo hacerlo y yo lo que yo le dije, las influencers quieren rellenar, o sea, te lo dicen así, a mí me han llegado a hablar cuando yo estaba detrás de la marca y no sabían que era yo, porque muchas se ponen en contacto contigo para que les regales cosas, y me han llegado a decir, oye, mira, regálamelo, mándamelo. No, perdona, yo puedo hacer una colaboración contigo, una sesión para rellenar un espacio que tú quieres rellenar, ¿vale? Es decir, tú tienes que ir a un evento, a mí me gusta tu perfil, porque, digamos, también hay que tener en cuenta, si soy de los que fabrican zapatillas no le va a dar a una señora que va más clásica, obviamente no. Entonces, haces una sesión para un evento y ya se la ve, y además es que tú la estás vistiendo, eso lo quieren ellas también, ¿vale? O sea, tenéis que dar un poco de calidad a vuestras cosas, o sea, de valor, porque es que muchas de ellas lo regalan y no lo sacan. Yo a veces las sigo, ¿vale? Y yo me las he encontrado en promociones y tal, y esas chicas por ningún sitio han sacado lo que se les ha regalado. Entonces, ¿hasta qué punto nos interesa regalarle a una persona algo que no le está poniendo valor y que a nosotros nos está costando el trabajo? Entonces, lo que yo aconsejo, que igual luego me matan las influencias de Granada, pero lo que yo aconsejo es que no os regaléis, que lo os he dado y que luego se os devuelva. Y entonces es como yo te doy o te dejo mis cosas, tú las sacas, rellenas tu espacio, que eso es lo que muchas de ellas buscan, que incluso se inventan, se inventan promociones. Bueno, es que seamos conscientes... ¿No? Eso es lo que hago. Eso sí, grabamos. Dime, dime. Claro. Es que eso... Bueno, pues yo ya... Entonces, eso de las colaboraciones, por ejemplo, lo que pasa en la alfombra roja de los Oscars, no sé qué, en la vestida de no sé cuánto, ¿esos trajes son cedidos? Son cedidos, ¿vale? Son colaboraciones. Realmente un diseñador... Jamás lo va a vender. Eso es lo que yo quiero que entendáis vosotros, ¿vale? ¿Y qué realidad quiero que os me hagan un diseño? No suelen ser cesiones, ¿vale? Entonces, yo quiero que vosotros valoréis vuestro producto, porque cuando vosotros valoréis vuestro producto, los demás lo van a valorar, ¿vale? Es una cosa que yo, por lo menos con la gente que yo he trabajado, intento transmitírselo que ellos... O sea, si tú no te valoras a ti mismo o valoras tu producto, alguien de la calle no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que decía el compañero, hay ciertas influencers, ¿vale? Que es a lo que yo digo, que tienen más credibilidad. ¿Por qué? Pues porque no me están diciendo hoy esta crema me encanta, que es súper maravillosa, y mañana en la otra, y pasado a este perfume y al otro a el otro. ¿Por qué? Porque se pierde, se sabe qué es, que le están pagando y detrás hay una... Pues un pago o lo que sea. Me vais a decir, pero bueno, ¿es necesario hacer colaboraciones? ¿Me lo recomiendas? Sí, ¿vale? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, Gap en 2015 estaba que no vendía una sudadera. No sé si habéis fijado que las chicas estas que eran súper monas, Barbie, totales, con sus pelazos, y llevan la sudadera Gap, las chicas y el novio a lo mejor. Bueno, pues este 2018, gracias a finales de 2018, habían hecho 90 millones, 90 mil millones más en venta de esa sudadera. Y en 2015 no se comían una patata con la sudadera esa. O sea, quiero que seáis conscientes... Pero eso pasó también con filas. Andrés Pila, de Chiqui y Chávez, que lo metían en el campo, que era una de las chicas. Y ahora hay gente que se está mirando a la bajada, pero es la de la venta. Entonces... Otra cosa también que veo que podéis hacer así, muy importante, que yo solo así a decirlo a la gente. El tema de cuando publiquéis, por favor, poned la ubicación. ¿Vale? Eso es importante. Poned dónde estáis, poned de dónde sois. ¿Ponemos vídeos? Sí, uno a la semana, ¿de acuerdo? ¿Cómo aconsejo que os organizéis el trabajo para que os cueste menos trabajo? El fin de semana llegamos y cogemos todo el material de fotografía, de todo lo que tengamos, y nos organizamos todo el trabajo de la semana. Porque así nos va a costar menos trabajo. Me vais a decir, es que yo coso, es que yo hago tal, perfecto. El fin de semana cogeis y organizáis vuestro trabajo para que a la semana, por ejemplo, decís... Otra cosa que hay que tener pendiente, la franja horaria. Pues decís, pues mira, una de las franjas horarias que me dijo Luisa era por la mañana. De ocho y media a nueve y media, por ejemplo. ¿Por qué a esa hora? Pues porque la gente que se va a estudiar a la universidad, la gente que va al trabajo, está en el autobús sentada con su móvil. ¿Vale? Entonces, lo solo que vamos a intentar hacer, que esa persona, porque ya hemos trabajado los hashtags, ya hemos trabajado la visibilidad, se conecte y nos vea. ¿Vale? Entonces, o bien por la mañana, o bien por la mediodía, que también salen del trabajo, a eso de las entre las dos y las tres, o a la tarde y noche. ¿De acuerdo? Son franjas horarias que tenéis que tener en cuenta. A ver... Es que entre todas nuestras charlas me quedaba un poquillo como perdida. ¿Vale? El momento... Sí, dime Cielo. Yo lo que haría, por ejemplo, lo que suelo decir y aconsejo, es que en el blog de notas que tenemos en el móvil, ¿vale? Primero que investiguéis los hashtags que más pueden, digamos, valeros por vuestra colección. Por ejemplo, en tu caso, no sé qué puede ser, diseño o medieval, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, ¿de acuerdo? La buscáis primero con la lupa y veis qué es lo que os sale, ¿vale? Si dentro de esos perfiles se asemeja a lo que tú quieres mostrar. Entonces, hacemos una lista de entre 5 y 15 hashtags. ¿Por qué más no? Digamos que Instagram es un poco capullo y nos va cambiando todo el rato los algoritmos. Entonces, tenemos que estar investigando, la gente que queremos la visibilidad, tenemos que estar investigando qué es lo que tenemos que ir haciendo para que tenemos más visibilidad. Antes se ponían 29 hashtags y ahora son entre 5 y 15, porque si pones más, normalmente te baja un poquito la visibilidad, ¿vale? Entonces, cogéis vuestro blog de notas del móvil mismo y apuntáis todos los hashtags que más se puedan tener relación con el producto que estáis mostrando. Yo creo que puede ser interesante que os hagáis una lista y que normalmente tiráis, si vais a estar publicando de lunes a viernes, que tiréis de esa lista de hashtags. ¿Vale? ¿Hay una aplicación que según la foto que ponga, se pone los hashtags que vayan con la foto? Sí, la verdad que el tema de las aplicaciones es muy interesante. Crossfire, por ejemplo, os va a poner todos los días los 100 perfiles que más se asemejan al que vosotros tenéis. ¿Qué os digo con esto? Por ejemplo, vosotros estáis buscando el tema de seguidores, los seguís el lunes y luego miráis lo que os han dado el follow, que es si os siguen a vosotros el viernes y hacéis lo que todos sabemos que se llama la limpieza. Empezáis el lunes y termináis el viernes. ¿Qué os diría yo? Que trabajéis mucho con los posibles influencer fans, ¿pueden ser? ¿Por qué? Si a vosotros os interesa mucho un perfil de cierta persona que os pueda representar más, dadle like, comentadle fotos, seguidlo, ¿vale? Trabajad con eso. Es muy bueno que hagáis un feedback. Luego, obviamente, si os comentan una foto, comentadla. O sea, que haya reciprocidad, ¿no? O sea, que si alguien se ha dedicado a comentar una foto, que le mimáis y lo cuidéis. Una cosa que también están haciendo mucho en TomShop, en diferentes marcas, en SavoShirt, es que ellos hacen reposts. Por ejemplo, una influencer de Instagram se ha puesto algo y ellos lo ponen en su perfil. Y me vais a decir, ah, ya, pero es que yo a mí todavía no he dejado nada. Hacéis pasos de moda, ¿no? Tenéis fotos de modelos seguramente que se hacen sus propias fotos. Pues intentad convencer que esas personas que han subido su foto, os etiqueten, ¿vale? Y os pongan como hashtag, porque también os va a dar más visibilidad. Y aparte, vais a hacer una cosa que es muy importante. Lo importante es humanizar vuestra marca, ¿vale? Que se vea que hay alguien detrás de eso. Eso lo podemos hacer a través de los vídeos que antes os he dicho, que estáis diseñando vuestra propia ropa, en los stories, y también acordaros, una vez a la semana es muy importante que se suban vídeos. La gente últimamente está viendo más vídeos en Instagram. De hecho, Instagram ha creado la ITV, no sé si lo sabéis, que es la nueva tele esta que hay por Instagram, para hacerle competencia a YouTube. Entre otras cosas, porque creo, si no se me va un poco la cifra, creo que 2.167 millones de personas utilizan lo que es la base de Facebook e Instagram. Y 1.900 millones de YouTube. ¿Qué quiere Instagram? Quedarse con toda la plataforma y ser, no solo el primero, sino quitarle, digamos, gente activa a YouTube. Dentro de las cosas, porque la gente está muy cansada de los anuncios que hay en YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de hacerlo ha sido esto. Os aconsejo que todo lo nuevo que salga en Instagram, lo intentéis utilizar. Porque a la gente le gusta mucho ver las cosas nuevas que se están sacando y que vosotros estáis interactuando con esas cosas que están saliendo nuevas, ¿vale? Otra cosa también que os aconsejo es que creéis vuestro propio, digamos, vuestra propia plantilla. Cuando yo vea una foto vuestra, que sepa que es vuestra. ¿Cómo? Otro ejemplo que os puedo poner. Cuando nosotros estábamos en SH Style, quien ve una foto de SH Style sabe que es SH Style. ¿Por qué? Ideamos la cosa de que se le pusiese un recuadro, fijaros qué tontería, rojo. El logotipo está aquí y el recuadro rojo. Son look de gente que no es comercial, ¿vale? Entonces, eso se pone su cuadro rojo, su plantilla y su logo. Cualquier persona cuando visite el tablón va a saber que es de SH Style. ¿Qué os quiero decir con esto? Que intentéis crear vuestra propia filma, inclusive en la foto, ¿vale? Y que no copiéis, porque igual que a mí me gusta ver a las Instagram influencers copiando la misma postura, el mismo filtro de EBSCO, ¿no? Pues que no copiéis tampoco, que intentéis pues trabajar en el tema de las plantillas, de los filtros. Intentad crear vuestra propia imagen para que se vea afuera. Bueno, yo creo que si queréis hacerme más preguntas, no, no puede ser. Si hay comentarios que ha dicho antes, ¿qué opinas cuando alguien te hace un comentario que no es positivo? ¿Qué hacemos con eso? Vale, los comentarios que no son positivos habitualmente aconsejo que no se contesten, ¿vale? Porque hay gente que se retroalimenta de eso, ¿vale? Entonces, si tú les contestas, estás creando una cadena... Pero a lo mejor no de los haters, ¿no? De los trolls, sino a lo mejor, pero yo que sé, alguien que tú has salido en esa foto, imagínate, no hay alguien que hizo, pues, no me gusta, no me gusta postularlo. Y no es tanto un troll, sino alguien, pues, oye, que libremente le ha dado por opinar que no le gusta. Pues intento ser bromista. Una de las cosas que más se ven en Instagram, y que yo también intento siempre decir, que a la hora de publicar que hagáis, es intentar... Instagram es o divertido o emocional. Intentad jugar con eso, ¿vale? Yo, como no me sirve para decir la... ¡Qué gracioso eres, que me has dicho fea! Pues no, pues, lo intento hacer como a modo muy divertido. Decirle, sí, es que esta mañana me he despertado despeinado, o me he despertado medio... Y entonces, de una forma... Yo siempre, o sea, aconsejo que lo demás no lo hagan, pero yo lo hago a modo, digamos, chascarrillo, para que luego, si mis seguidores lo leen, se rían. Recuerdo que, no sé, una burrada que me dijeron, no sé qué, de mi madre, digo, sí, que te manda saludos, no sé qué. O sea, y además luego las personas te reían, ¿no? Pero vamos, aconsejo que no se haga, y si vamos a contestar, que sea a modo bromista, porque luego es que las demás no van a leer. Y no intentéis meter mucha leña, porque... A modo agresivo no, ¿vale? En todo caso, a modo divertido. La gente suele ser terrible. La gente te suele decir de todo, pero de todo, de todo tipo, de todo lo que podáis imaginar, te suelen decir, ¿vale? Desde que, fíjate porque te sigue la gente, y tú dices, pues yo qué sé, porque esos días se han levantado... No lo sé, muchas veces te dicen cosas que no tienen mucho sentido, y entonces siempre intento pensar que lo que no hay es decir mucho caso, y que no me afecte también, que es muy importante que no me afecte. ¿Pienso? ¿Nada? Pues macho, escúchame, había, o sea, mi socia siempre decía que yo decía de más, y que al final, al decir de más, esto se pagaba. O sea, escúchame, que hay mucha gente que no sabe realmente utilizar las redes sociales. Yo, si tuviese a alguien que más o menos ha trabajado en redes sociales, le haría un montón de preguntas. Yo creo que la gente me la tuvo como, en plan, no, no, no es como así. Ya sabes, es como... Vale. Eso está muy bien, ¿vale? Y yo odio, o sea, yo odiaba las redes sociales, y hay veces que la odio, y digo, chico, ¿qué hago yo aquí? Yo esto lo dejo, que vaya mierda. pero es que quien piense que no necesitamos las redes sociales hoy en día está equivocado solamente el 45% de la población mundial utiliza redes sociales 45% estamos hablando sin contar que estas personas hay muchas de ellas que no tienen nivel adquisitivo por utilizarlo o sea, sería más del 45% ¿vale? creo que hay un método que puede acercarse a todos los funcionarios al momento, ¿sabes? o sea, puede ver lo que está haciendo ahora mismo algo que te interesa ¿tú puedes compartir arte, moda si es el deporte? pues yo digo que es muy importante a lo mejor lo que antes no veían a ciertos diseñadores jóvenes pues Palermo Spain, yo que sé mucha gente que ha tenido un trabajo detrás de las redes sociales y que ha salido porque a lo mejor música no sé, yo estoy harta de decir no, porque en redes sociales eran muy importantes y ahora ha saltado y ahora está cantando y ahora está mostrando su obra de arte o ahora entonces son muy importantes Supongo que dependerá también de dónde te quieras dedicar ¿no? si te quieres dedicar aquí en Granada en tu barrio y no quieres tener más visibilidad pues no te hace falta ahora si tú quieres mostrar tu diseño o mostrar lo que tú haces o lo que sea son totalmente necesarias ¿no? Hombre, yo creo que aquí todos quieren ser conocidos por los diseños no, pienso eso es cutre eso es muy cutre yo creo que eso yo de mayor quiero ser influencia yo de mayor quiero ser, hay muchas niñas que lo dicen yo de mayor quiero ser influencia o yo tú obviamente o sea, dan a mis opinión sin tener idea del tema que se dice o sea, que yo lo escribí en un señor artista porque... o sea, yo en un artículo que escribí que además fue mi primer artículo yo también trabajé en la revista Jun llevaba toda la parte de moda ¿vale? mi primer artículo fue sobre eso el primero que se publicó en Jun fue acerca de los clones yo hablaba de clones y no estaba tan tan como ahora tan claro y entre otras cosas están los micros enchufados entre otras cosas hablaba no sé si os acordáis que yo además se lo comentaba a Mirta y la época esta que le iba a todo el mundo por poner esas camisetas levis que es que todo Dios iba con las puñeteras camisetas levis por favor eso al ser moderno igual yo voy a ver si alguna la llevo entonces ser influencer pues me parece que deberían un poco de formarse ¿vale? por eso a mí no me gusta la influencer por así decirlo porque aparte de que se van copiando una a otra no tienen ninguna ni puñetera idea y ojo mi Instagram es yo muchas veces digo joder macho yo subo esta foto con la otra que se le ocurra la foto pero es ¿sí? ¿qué es lo mismo filtro? la misma camiseta la misma falda lo mismo todo que me paguen por decir que hoy esta crema es mejor y mañana la otra es mejor aparte otra pregunta que me surge aquí ¿no? que siempre me dicen Luisa ¿con proseguidores? no ¿por qué no? ¿por qué no? ¿vale? si vosotros vais a vender un producto y tenéis 10.000 seguidores ¿vale? esos 10.000 seguidores no son reales no van a comprar el producto ¿para qué queréis tener 10.000 seguidores? ¿vale? sí a mí me han dicho gente que ha llegado y le han ofrecido empresas de marketing que se presentaban como eso que te doy 150 seguidores al mes y 200 likes y me decían Luisa esto es verdad no, no es verdad ¿vale? o sea, olvidado eso no es verdad no son seguidores reales no son likes reales ¿vale? en el momento que vosotros dejéis de pagar ese servicio se os van a quitar los seguidores y se os van a quitar los likes queremos eso ¿no? nosotros queremos 2.000 seguidores que sean reales y que nos compren y que nos aconsejen y que se vea y que luego este seguidor pero porque es claro pero hay gente pero hay gente que es así es que hay gente realmente que es así porque ahora vamos al siguiente ¿habrá influencers que compren seguidores? por supuesto vale ¿cómo controla eso una marca? ¿cómo pensáis que lo puede controlar la marca? ¿de qué forma? no ¿cómo controla en las marcas el tema de que esa influencer sea real? ¿vale? aunque sean sus fotos una mierda enorme las cosas del mundo pero tiene muchos likes y tiene muchos seguidores ¿cómo lo puede controlar una marca? ¿de qué forma? hay grupos hay grupos de apoyo a mí me han ofrecido muchas veces meterme en grupos de apoyo que es súper tedioso porque tiene que estar comentando y si no se mosquean los grupos de apoyo son o bien en Telegram Instagram ya ha vetado eso ¿vale? quita la visibilidad ya se han dejado normalmente son grupos que se hacen en Instagram en Telegram o en WhatsApp yo lo de Facebook no lo había visto entonces estos grupos de apoyo lo que hacen es compartir digamos fotografías y unas chicas y otras se van comentando las mismas fotos ¿por qué? los comentarios nos dan visibilidad ¿vale? entonces se hace se hace y se trabaja en eso y realmente es súper mega tedioso pues ahora imagina que tenéis hay gente que tiene a mí me han dicho 5, 6, 7 grupos de gente que tiene que estar comentando fotos para que le dé visibilidad pero es una forma de engañar los algoritmos de Instagram eso también nos da visibilidad ¿vale? entonces nosotros en vez de hacerlo de esa forma por eso os decía que si os comentan comentéis porque esos comentarios que vosotros estáis contestando si os dan también visibilidad entonces a lo que iba ¿cómo lo hacen las empresas para controlar que estas chicas realmente son de verdad lo que representan? pues hay una cosa que se llama estadística ahora ya cada vez que vas a hacer una promoción con cierta empresa que tenga un peso te dice que le mandes tus estadísticas las estadísticas están no sé si sabéis aquí en la parte de los ajustes y vosotros le ponéis de dónde son los seguidores principalmente la franja de edad el sexo y demás también se suele pedir en los stories que como se utilizan bastante las estadísticas es decir cuánta gente os está viendo cuánta gente está interactuando y cuánta gente se está metiendo en la web del producto ¿de acuerdo? es una forma de que si vosotros decidís al final hacer una colaboración llevar un control de si esa persona realmente tiene credibilidad ¿no? porque en realidad lo que nosotros buscamos es que se le dé credibilidad a nuestro producto ¿de acuerdo? una pregunta una una ¿qué se debería como ya se está haciendo en Estados Unidos y fuera decir que esa foto está patrocinada por la firma de la tienda si creo que hay mucho vacío legal en el tema de la tienda muchísimo yo por ejemplo como os he comentado no suelo hacer promociones pero por tema personal ojo no estoy en contra de que sea entre comillas pero no suelo hacer y si creo que se debería de tener un control legal pues porque no se hace red viva no se hace x cosa y que se deberían de hacer ¿vale? entonces si pienso claro todo se cobra en negro ¿vale? entonces no cotizan o sea directamente no cotizan entonces es un poco todo como muy fraudulento ¿no? es muy oscuro entonces si creo que yo la gran mayoría de las personas que conozco tengan los seguidores que tengan no lo hacen legalmente ¿vale? normalmente ni quieren escuchar nada de legalidad ni yo que he estado en la otra parte de lo que son las empresas y las marcas y tal no quieren hacerlo incluso les dicen oye tal hacemos una promoción te hago un contrato o te vienen estos días a modo de no sé te pongo como azafata porque realmente lo que es la figura de influencer no existe no existe un contrato que tú contraté a una persona que yo creo que si se hiciese por contrato no habría tanto timo ya se preocuparía la otra persona que hay en el otro lado por hacerlo todo más claro más legal más tal porque habría un poco más de control ¿la persona que solo se dedica a las redes sociales que no tiene el dinero y cómo lo o bueno ¿se ha quedado autónomo? ¿escribir? debería de hacerse autónomo ¿vale? yo cuando he estado trabajando pero claro yo trabajaba en modo community en modo de escribir y tal yo estaba contratada por ese time ¿vale? entonces si tenía un contrato de lo que estaba haciendo pero sí que es verdad que este tipo de chicas no lo tienen ni tienen un control y muchas veces tampoco lo que se ha hablado mucho es si la publicidad en realidad es una publicidad ¿cómo decirlo? que no es transparente no nos está diciendo oye que te estoy promocionando estas gafas simplemente me las estoy poniendo y las estás viendo y es un poco publicidad fraudulenta engañosa y también el debate también estaba en Londres ¿vale? si realmente se creaba esa figura o no se creaba porque ha habido bastantes problemas con ese tipo de cosas yo no creo que en las redes sociales que como saltan tan rápido por ejemplo yo yo tenía una que dije en la escuela este es el tercer año y el primer año no di porque no tiraba tanto era más feliz justo estaba con un Twitter ahí goleando y de repente el año pasado me encuentro que nadie tiene nadie usa el Twitter y todo el mundo está ahí entonces cuando ha dado un salto de cosa de un año que uno tiene que hacer todavía no se puede gestionar con ni contratos ni realmente por si no no hay influencias o el tema del engagement hablábamos de los mismos ¿qué pasa con ellos? entonces ¿verdad llega el momento en que el Instagram se va a petar? sí yo creo que yo pienso que esto va saltando de una red en otra ¿qué pasó con Facebook? al principio se trabajaba mucho en Facebook hasta que Facebook perdió su credibilidad porque las noticias no eran tan reales había muchas cosas pues que que nos llevaban que no eran ciertas gente que colgaba cosas fotos y perdió la seriedad ¿qué pasó? por eso por eso pegó el pelotazo que pegó Instagram supuestamente porque tenía más seriedad esto llegará un momento en el que entre lo que se compra los likes que no son verdad la gente que los perfiles son un poco copias de otros yo creo que al final va a terminar habiendo más influencers que productos esto va a ser 18.000 influencers para un solo producto o sea tendrá que explotar por algún sitio no todo el mundo puede ser influencer como decimos y no debería ser todo el mundo influencer ni tener esa capacidad de llegar a la gente pero bueno vosotros que estudiáis MOBA tenéis esa posibilidad de elegir con quién trabajáis y a quién le dais credibilidad pienso que de vuestra mano puede estar ese elegir quién representa vuestro producto pienso pues se está utilizando mucho ahora porque además de hecho las chicas están empezando a hacer los perfiles ¿vale? de VSCO ¿vale? esa es una de las aplicaciones que se están utilizando el problema que tienen es que prácticamente el que era lo que decía todas están utilizando el mismo filtro yo lo que os aconsejo para que podáis tener un poco de de originalidad es que busquéis vuestros propios filtros de vuestras propias cosas ¿no? porque si no es un poco copia de todo ¿qué se hace? lo que yo diría que hagáis es que vayáis experimentando ¿vale? un día pues hay una foto no tan de estudio a lo mejor pues en la calle interactuando que no solamente sea en la misma foto que aunque tenga más o menos que se note que es vuestro pero que vayáis cambiando de formato y que no os de miedo a experimentar cosas nuevas ¿no? ya sea modo de móvil ya sea modo de cámara profesional que no solamente sea todo lo que veamos vuestro sea profesional que también a veces queda bonito ver una foto que no está tan trabajada que aunque se os vea currando a lo mejor en vuestro diseño porque es una forma también de naturalizar es muy importante naturalizar también vuestra página que no todo sean diseños que también vean que detrás de esa página hay un diseñador ¿vale? y darle un poco no todo pero sí una parte de que se os vea a vosotros ¿vale? trabajando haciendo cosas asistiendo a eventos también está bien que ocurra alguna foto que vayáis a un evento y se os vea a vosotros porque supongo que tendréis un montón de fotos en clase y cosas así ¿no? pues si no ya sabéis lo que tenéis que ir haciendo que tenéis permiso a la profesora y decís mira que voy a subir esto a Instagram que me han dicho que tengo que probar más con estas cosas y yo creo que vuestras profesoras van a estar encantadas en ayudaros en esas cosas además Mirta Mirta me ha dejado muy sorprendida porque es verdad que coincidimos mucho en muchas de las cosas ¿no? yo decía normalmente la gente no tiene esa idea ¿no? de cómo presento el producto y tal y sí que es verdad que hablando con ella tenéis una profesora que es que yo vamos la explotaba porque es que escucha es que es verdad que tenéis una persona que os pueda ayudar a las redes oye Mirta ¿y cómo hago esto? y me dijo Luisa que presente un vídeo ¿y cómo puedo hacer los vídeos? ¿y tú qué me aconsejas? y le preguntáis cosas a vuestros profesores gracias a Dios están bastante formados y podéis tirar de ellos sobre todo porque eso es importante y ahora puede involucrarse claro cuando tenéis una marca claro ¿qué pasa cuando no me acuerdo que diseñador fue que hizo un comentario que dijo fuerte no me acuerdo abotido ¿qué pasó con esa marca? de repente cayó en bolsa mal y compraba hasta que cuando tuvieron una gratis y leíste pero vosotros ahora mismo por suerte no conocí todavía nada entonces ahora cuando podía experimentar ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? a ver ¿qué es eso? a ver ¿qué es eso? y antes de no me conoces ¿sí o no? todavía no pero a mí me pasó antes de tener mi perfil a mí me pasó que creé un perfil con una compañera una amiga que se llamaba ungendered que significa ropa que se lo pueden poner tantos chicos como chicas me encanta la ropa o sea a mí odio que se le ponga etiqueta a la ropa ¿vale? me da igual si me gusta un jersey o una camiseta o una sudadera y pone tío por aquel momento de la comprar tengo muchísima ropa de chico en mi armario entonces creí un perfil que se llamaba engender aquello fue fatal no tenía seguidores por ninguna parte ¿vale? pero bueno pero probé y eso hubiera salido bien era una cosa que a mí me gusta me gusta que la gente se ponga lo que le dé la gana algún artículo hice por ahí que era eso de la ropa que no tuviese etiquetas ¿por qué una ropa tenía que ser de chico o de chica? ¿por qué se la tienen que poner los chicos o las chicas? pues si te gusta algo pues póntelo sea de quien sea ¿eso fue de los primeros hace cuatro años justamente antes de tener mi propio perfil yo creé este o sea tenía el mío personal y luego creé este con una amiga claro no bueno aquello fue un desastre yo es que siempre como siempre he ido digamos más allá de lo que a lo mejor la gente podía ser más comercial pues cuando yo lo creí decía mira la loca esta que se está poniendo las camisetas y tío pero si es de tío o de niño yo me he llegado a comprar pantalones enzaladas de niño que me estaban bien que me da igual lo que pongas que te lo tienes que poner porque te gusta pero es que así de claro y en ese momento sí que es verdad que me fue como el culo y me equivoqué y me sigo equivocando y me he equivocado mucho y espero equivocarme más porque al final equivocándote es cuando llegas a lo que realmente te gusta y se convierte en algo que está bien que está bien hecho porque hay equivocándose 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 y dice joder que bien le ha ido a aquel pero claro a aquel le ha ido bien porque se ha equivocado 10.000 millones de veces hay muy poca gente obviamente si tu padre es rico tu padre te lleva no sé qué no sé cuánto y tienes todos los días fotos de viajes pues igual lo tienes más fácil que yo pero bueno el tema está en que tenemos que trabajar un poquito más el tema de las redes sociales es que soy muy intensa me vengo arriba y os doy aquí unas lecciones que no veo ¿qué más? ¿duda? pues mira mi perfil en concreto yo lo utilizo para colgar lo que me da la gana es decir no creáis que el perfil este me da a mí ningún tipo económicamente no me repercute o sea no me da a mí dinero ¿vale? el perfil está ahí yo cuelgo lo que me sale de los huevecillos y sí que es verdad que me estoy pasando con las tacos ¿verdad? y sí que es verdad que luego me permite a lo mejor acceder yo he hablado por ejemplo con Mison Mesa que le explicaba que era un diseñador que este año ha presentado la Fashion Week y he tenido la suerte de hablar con Vitorio Luquino para hacer eventos es decir he tenido la suerte de gracias a este perfil que además no suele ser promocional porque no promociona marcos de acceder a ciertos ambientes que a lo mejor desde el perfil de ese style por tener menos seguidores no accedía y daba credibilidad entonces yo lo he utilizado para eso hoy por hoy llevo unas cuantas cuentas como community ¿vale? y lo tengo parado por cuestiones de personas porque estoy liada con unas oposiciones que muchas veces lo escribo en mi perfil entonces ahora mismo estoy más centrada en el tema de community con algunos perfiles y eso os diría que normalmente algunos diseñadores no les gusta o algunas marcas no les gusta que diga que tenga community porque le parece como más frío quieren que la persona que se acerca a vosotros son ellos ¿vale? entonces no solemos decir de quién somos community por eso ¿vale? de lo que es la edición del contenido lo que se publica los vídeos todo eso sí yo hablo por ejemplo con los diseñadores o con quien sea me dicen la imagen que era lo que decía antes que cojaba un folio que qué es lo que queréis expresar pues yo le pregunto a ellos ¿qué es lo que quieres que vean los demás? ¿qué es lo que quieres enfocar tú? y entonces una vez que hemos llegado al punto de que sabemos lo que se quiere expresar ¿no? pues lo trabajamos con la fotografía con las frases es muy importante que trabajéis es una tontería pero las frases o lo que ponéis digamos al pie de la foto es muy importante también ¿vale? que no solo pongáis un vestido de lentejuela ¿vale? genial ese vestido de lentejuela pero cuéntame algo más algo que me mueva algo que yo quiera saber más ¿vale? intentad que lo que le ha acompaña a esa foto como decía antes Instagram es o emotivo o divertido intentad que me levante algo de emoción para que yo tenga ganas de visitar vuestro perfil ¿vale? si me encuentro esa foto en el tablón es muy importante también que trabajéis ese tipo de cosas yo creo que la figura es fundamental en la marca a lo mejor al principio no porque por ejemplo ahora ellos están estudiando y pueden llevar sus redes sociales pero cuando tú estás centrada en hacer diseño y en ir a eventos y en ir a ferias y tal no puedes no tener de redes sociales de lo que publicar de cómo publicarlo de qué hashtag poner para eso de un millón alguien tiene un millón que está de moda y que tú puedas dejar a ello obviamente no se puede es un trabajo un poco coñazo porque tú tienes que ir publicando que ir poniendo tus hashtags que ir seleccionando a veces hay muchos materiales y tienes que seleccionar lo que quieras poner en la semana o en el mes ¿vale? es un trabajo que a lo mejor ciertos diseñadores que lo pueden pagar pues lo pagan y se desentienden del tema de estar publicando y todo eso entonces yo creo que sí que lo que es el perfil de community dentro de lo que hay sería como su asesor de redes sociales si queréis verlo así y que os puede decir oye mira pues ahora he visto que esto se puede enfocar así y ahora he visto que se lleva más que cuelgas diez fotos en un mismo día o ahora cuélgate un vídeo porque está muy bien lo que estoy viendo mucho últimamente es el cómo se hace los 60 segundos publicados entonces tú les vas diciendo y vas trabajando con ellos y entonces ellos son una forma de entenderse también de eso y aparte porque hay algunos que no tienen un puñetera idea como os contaba que es verdad la tía de la paella o sea existe vamos que no es coña y hay muchos es verdad y es una muy buena diseñadora que no es que sea pero bueno pero no tenía hay gente que realmente vosotros que sois jóvenes y estáis acostumbrados a trabajar con redes sociales pero hay gente que a lo mejor por la edad que tiene o por o porque todavía no se adapta ¿no? a este momento pues no sabe y depende un poco de la persona a lo mejor pues que le vaya diciendo cómo puede irlo irlo haciendo ¿y recomiendas tener una apuesta personal y otra profesional? o una sola a lo que te de la gana pero está muy interesante sí a ver recomiendo que se separe ¿vale? recomiendo que se separe porque a mis seguidores no tienen por qué saber si yo me he ido con mi novio a Cuenca y me he hecho una foto allí comiendo no ¿vale? sí que como os decía es muy interesante que si estáis trabajando en vuestra cuenta o sea en vuestra cuenta de la marca lo humanicéis en plan de hoy he estado en un evento y se os vea a vosotros o estoy construyendo mi diseño y se os vea también a vosotros que es la parte que está creando eso o sea tenéis que poner una cara sí es necesario que se le ponga una cara porque hay mucha gente que no se fía como que crea desconfianza si tú no le pones una cara a la marca no te da tanta confianza ¿vale? como si le pones una cara de ese diseñador como que interactúas más con la persona como que lo ves más cercano incluso si te gusta la moda te puedes sentir reflejado en esa persona y si conoces un poco más de su vida más reflejado y todo lo que sea que la gente se vaya identificando con nosotros también son seguidores ¿vale? entonces creo que es interesante que los separéis pero que también os pongáis alguna foto de vosotros que tenga relación con la moda ¿vale? eso es interesante o por ejemplo el día de la mujer pues una foto vuestra no sé el día del padre si queréis poner entre comillas alguna foto de vuestro padre yo he visto por ahí algunas fotos que se sacan fuera de pero que no sean muchas ¿vale? porque la gente tampoco la gente cuando se metan vuestros perfiles tiene que saber que sois diseñadores no que se pierdan entre si sois diseñadores o es que a veces diseñáis o es que tengan claro en donde se están metiendo que otra cosa que os quería decir es que si tenéis 120 caracteres que también lo he visto utilizar los 120 caracteres para la descripción es yo yo por ejemplo si lo leen ojo a mí me ha llegado gente y me ha preguntado oye pero tú eres contable a mí me lo han preguntado en mi perfil pone algo así como a veces contable a veces escribo a veces estilista a veces tal y la gente me lo ha llegado a preguntar la gente lo lee la gente cuando se mete dice ¿y qué me está vendiendo? vosotros pensáis que esto es un producto la gente cuando se meta en vuestro perfil va a decir y claro en la biografía por ejemplo en la descripción en vez de yo veo tochos que yo no me lo leo los tochos yo cuando empiezo en un lugar de la mancha digo esto a mí me aburre esto de la mancha esto lo vamos a quitar a ver porque aburre porque aburre no es una cosa que no os guste entonces lo bueno sería frases ¿vale? yo creo que es interesante que trabajéis en las frases ¿vale? ¿qué voy a poner? si os parece súper complicado pues como decía que hagáis lo del blog de notas pues apuntaros cinco o seis frases para los cinco días de la semana es decir me planteo dos publicaciones lo que yo recomendaría dos publicaciones al día una por la mañana cuando vayáis a venir a la escuela y otra a las siete a las ocho de la tarde ¿qué hago aparte? un vídeo a la semana y luego con todo lo que he hecho de lunes a viernes me pongo además una frase la que a mí me dé la gana cortita que llegue que sea divertida que sea tal y claro una cosa que diga ¡ostra mía! pues mira que igual tiene algo que contarme interesante me voy a meter o hago algo que interesante que yo pueda ver o esta persona divertida y encima diseña qué graciosa o es muy tierna muy romántica entonces tenemos que ir jugando con la gente y con las emociones y con la diversión y todo eso es como como crearle interés y si yo me veo un tocho así pues no tengo ningún tipo de interés en leerme el tocho porque para tocho me leo un libro ¿vale? entonces tenemos que jugar con todo eso bueno ¿qué más cosillas? que yo me le voy a hablar y no tengo opinión vaya ¿qué consejo les daría a ella y a ellos bien porque son estudiantes ¿no? están empezando a hablar con su marca ¿qué consejo les daría de cómo publicar? ¿qué contenido? eso es lo que más importa en mi clase con el marketing ¿qué contenido tiene que publicar? pues si tienen el tema de las públicos claro hay una cosa que yo siempre digo en vez de que seáis muy generales ser más concretos ¿vale? me refiero que veáis a ver como tú decías tu público ¿cuál es mi público? pues si yo voy a ir a gente joven si yo voy a ir a mujeres que son treintañeras trabajadoras cañeras o si yo voy a ir a gente más elegante ¿a quién? y entonces vais como digamos como cerrando el círculo como en vuestra obra normalmente o en vuestros proyectos normalmente le ponéis parte de vosotros a la hora de publicarlo ir poniendo cosas que puedan a esas personas interesarles ¿vale? es un poco trabajo detrás de las personas que pueden leerlo ¿no? no sé si me entendéis en vez de por ejemplo es una cosa que hablaba antes con Mirta me estaba enseñando tal foto en vez de por ejemplo ponerle el producto final irle poniendo el proceso del producto que era también lo que decíamos y aparte vais poniendo pues frases que le puedan llegar a las personas que creéis que puedan comprar vuestro producto ¿vale? es decir contabilidad se llaman nichos ¿no? intentar ver cuál es vuestro nicho quién va a comprar lo que yo estoy diseñando es que yo soy súper cañera y a mí yo voy a vestir a la y diga pues intenta llegar a eso ¿vale? intenta llegar a ese público incluso búscate gente que a ti te guste que a lo mejor tienes mil dos mil personas de seguidores pero esa chica me representa muchísimo voy a hablar con ella y voy a ver si me puede publicar algo y voy a ver si le dejo algo mío y entonces es una forma también de llegar a esas personas que ella tiene como seguidores ¿vale? es una forma también de hacer yo escúchame yo odio las fotos además es algo como el culo con perdón pero es algo fatal yo siempre todas mis fotos eran con gafas yo no soy fotogénica para nada pero es que la gente necesitaba esa cara pues intenta que en vez de ponerte de frente y que te salga medio irregular la cara pues ponte lateralmente intenta investigar es que una forma de llegar a las personas es esa ¿vale? Agatha Ruiz de la Prada todos lo hemos visto ¿no? entonces hay que trabajar un poco también y la persona Agatha cuando la veíamos de hecho hablaba de los nichos Agatha Agatha empezó con los niños no sé si os acordáis la ropa de Agatha no era para mujeres era para niños se centró su nicho ahí sabía que iba a vender sabía que las mujeres en esa época no se iban a vestir de Agatha hoy en día cualquier persona se viste de Agatha niños mujeres incluso hombres ¿vale? casa lo que sea pero se entró al principio su venta en donde digamos su diseño iba a vender que era en este caso los niños ¿vale? y luego pues fue ampliándolo ¿yo qué os digo? ¿qué os puedo decir? pues que cerréis un poco y luego pues vais viendo y vais ampliando el digamos al público al que podáis dirigir vuestro producto de hecho de hecho lo de manejar la marca el ejemplo que ahora lo tenemos es que hemos tirado dos días antes de la sesión de fotos ahí burlando poniendo una foto super bien y esa foto también casi me gusta pero al día siguiente te haces un sexo ahí partero o echas una foto tú trabajando y de repente te subo un foto entonces es que lo manejamos que es muy importante no es que estés todos los días echando de fotos que no te el café ¿vale? ni todos los días trabajando pero pues si le dices fotos en vez de una trabajando a lo mejor no lo veis que se vea las manos que se te vea dentro del tono del trabajo o si no lo veas de manera así o por ejemplo si se le ha visto la cara y es característico porque se le ha visto la pregunta aunque no se te vea la cara sin cansar al público sin llegar a llegar todos los días es muy importante tampoco que no sepa lo que están viendo o sea que le enseñéis de vez en cuando quién hay detrás y que vais dando pues a lo mejor pinceladas de por qué creáis eso de la moda porque parte de vuestros diseños son parte de vuestra personalidad ¿no? pues que digáis yo es que soy a lo mejor soy súper liberal y por eso hago esto pues que deis pinceladas ¿no? a todo lo que vais dando pinceladas de vuestra forma de ser una forma de llegar a la gente y que diga este diseñador es así pues porque hace poco era el evento que hubo del certamen de moda este que hubo de jóvenes diseñadores y la chica que ganó no sé si lo viste y fue la que era de las enfermedades mentales el más claro ejemplo de que esa chica por ejemplo estaba diciendo pues yo voy reivindicando una forma decente y a lo mejor yo me siento más identificada con esto porque me ha pasado X cosas pues ya estás dando digamos ideas de cómo puede ser tu forma de ser y hay mucha gente que se puede sentir identificada con lo que tú estás mostrando o con lo que tú estás enseñando a lo mejor tú eres de los que le encanta el amarillo y el rosa como Agatha por poner el ejemplo y hay gente que le gusta esos colores porque es más alegre pues todo que sea alrededor de eso de vuestra forma de ser y darle a entender al público por qué publicáis eso y cuál es vuestra forma y vuestra forma de entender la moda creo que es muy importante que lo dejéis claro ¿vale? también hay muy interesante la diferenciación si hacen lo mismo que todo el mundo de la misma forma en el mismo sitio ¿por qué te van a dar a hacer caso? claro por eso decía que tanto a que no os gusta el tema de las influencers que todas vayan con la misma ropa que tal pues los diseñadores pasan más de lo mismo que todos diseñéis en el mismo curso flecos está muy bien que todos se lleven este año pero no a los mismos flecos a los diferentes a los de plástico en vez de hacerlos de hilo son ideas para que la gente que se acerque dice no, es que este diseñador es diferente es que me gusta porque sé que poniéndome algo de él voy a sentirme diferente hay gente que busca ser diferente ¿vale? y es bueno que os desmarquéis de lo que todos hacen bueno ¿más preguntillas? sí, ¿verdad? yo pienso que es bueno que me mantenga la estética pero que a veces no quede todo frío ¿vale? si tú normalmente todo lo haces muy cuadriculado muy tal queda como muy frío también ¿vale? aunque a ti te guste por ejemplo que todo quede marcado por ejemplo te pongo un ejemplo hay gente que coge y hace su mosaico ¿vale? de lo que sea ¿no? una foto grande ¿no? de una composición y tal entonces entre las otras fotos si tú quieres mantener una estética las otras ocho fotos que vengan siguientes mete alguna que digamos desmarque que no lo vea todo tan frío ¿vale? que no tenga todo tan estructurado una foto pues que sea un poco más como decía antes humana más a lo mejor tú cosiendo o tú diseñando que dentro de eso dentro de tu marco estético meta algo que se note que no es como una revista que lo haga llamativo ¿vale? ¿y a ti te parece bien la gente que sube los mosaicos? yo he llegado a subir mosaicos y los estoy borrando ¿eh? ojo en el feed no se ve nada no vas a dar a un cacho de nariz luego queda súper bonito que queda súper bonito cuando te metes en el perfil y ves pues metiendo su perfil en grande pero luego lo ves porque no te ves yo he tenido un mosaico y lo estoy borrando ¿qué? yo he borrado un mosaico pero sí que es verdad que he trabajado con marca con mosaico ¿vale? o sea personalmente a mí de mí para mí para un perfil personal no me gusta pero sí que es verdad que yo lo he trabajado con marca y queda muy bonito porque queda como muy organizado todo si tú mantienes como una plantilla ¿no? de una vez a la semana creo un mosaico otra vez pongo un vídeo otra vez pongo esto otra vez pongo lo otro queda como todo más organizado y queda muy bonito visualmente queda muy bonito y muy llamativo si lo que pasa es que si lo que pasa es que era lo que te explicaba estéticamente cuando yo me imito en un perfil bonito ¿vale? si tú mantienes una estructura claro por eso te estoy diciendo que hay que tener tu estructura si tú subes yo lo tenía calculado si tú subes dos fotos un vídeo y tal al final en el mosaico te entra bien porque son si tú lo aguantas son ocho que son dos tiras más tu mosaico sí que está bien yo lo he trabajado y queda súper bonito sobre todo si alguien se mete en nuestro perfil ahora como mi perfil personal a mí no me gusta pero porque se ve feo como un perfil de una persona para la marca me gusta utilizarlo porque da como más como que estructura más la página a mí me gusta por eso porque da un poco de organización dentro de lo raro que pueda parecer Instagram pero claro con eso no tienes la misma visibilidad que tienes con una foto de una tienda de la tuya claro lo que estaba diciendo de la visibilidad no lo trabajaríamos con el mosaico pero el mosaico nos daría una estructura para nuestra página cuando se imita la gente sola puedes tener yo que sé 200 me gusta y en el momento te vas a tener 50, 10, 15, 25 la gente que le da me gusta por darle un placer dice ¿de qué pasa? porque alguien que se pueda mirar muchas veces te va a ir si lo que tenéis que pensar también en que eso normalmente se hace por estética no se hace porque sea que tú te vayas a tener más visibilidad o más light aunque trabajemos con la visibilidad a veces hay que sacrificar un poco la visibilidad si queremos dar una estructura ahora que no necesariamente tenemos que hacerlo que quien esté que le guste porque quiera estructurar su página lo pueda hacer y quien no pues no hay ninguna obligación a mí personalmente me parece que la que la organiza ¿vale? que la deja como más como más organizada es que y tú ten en cuenta que estamos trabajando no solo visibilidad y yo estoy diciendo dos publicaciones al día que lo podéis hacer que tenéis el material que puede ser la foto de unas tijeras la foto de donde claváis los alpileres pues queda chuli a mí me gusta me parece interesante el patrón la foto del maniquí si yo tuviese todo eso estaría todo el rato echándole fotos a todos pero luego te cansas porque hay que claro es que escúchame es que el trabajo este no es que sea al principio tienes que trabajar mucho al principio hay que trabajar mucho hay que trabajar en la foto porque claro decimos no es que yo quiero tener mucha visibilidad vale chaval pero es que la visibilidad cuesta trabajo y si no quieres pagar una persona que haga este trabajo lo tienes que hacer tú porque obviamente yo digo un community manager como mínimo está cobrando 200 euros si vosotros tenéis 200 euros para pagar una persona porque os haga el mínimo que haces dos publicaciones y poco más pues lo pagáis si no pues tenéis que trabajar en eso vale dos publicaciones o la edición de un vídeo y poco más vale si ya os queréis meter más stories más tal más cual se sube el dinero vale se lleva a pagar por todo lo que sería el completo de llevarle las redes sobre unos 400 euros pero es todo todo tú llevarías todo llevarías el blog llevarías las publicaciones contestar mensajes directos lo llevas todo pero no yo no sé pero cuando yo era estudiante 400 euros no podía pagar por llegar estamos hablando de todo lo completo todo estamos hablando de ¿sabéis? o sea yo quiero decir esto porque es que es mucho trabajo vale pero si no pagarlo vale y como no lo podéis pagar entonces tenéis que trabajar además a mí me parece súper chulo trabajar en mi propio proyecto porque como yo no va a haber alguien que lo vea ¿no? y yo creo que deberíais de trabajar vosotros sobre todo al principio que estáis investigando que estáis trabajando sobre eso si es que a diario yo creo que sois las personas que más podrían publicar en la moda los diseñadores y sobre todo vosotros que estáis estudiando que cualquier cosa la podéis subir pero yo creo que porque porque sois muy estrictas con la que publicáis no yo creo que porque pensáis eso porque creéis que o hacéis la mejor foto del mundo con el mejor diseño del mundo o una vez os va online os da vergüenza que os vean lo mal que ha salido esa foto pues mira a veces la gente le gusta que subáis una foto que no es tan maravillosa que no tiene tanta edición y que no es tan buena y que a lo mejor es diferente a las marcas que le están porque muchas veces tú ves una foto así y dices publicidad no y a lo mejor una foto que es como más currada por vosotros y más de vosotros va a tener más llegada la gente entonces es bueno que experimentéis lo que os decía antes que no sean todo curradas curradísimas super editadas que vayáis haciendo cosas que le puedan interesar a los demás ¿sí? ¿no? os veo sí, sí, sí yo creo que yo creo que si lo hubiera dado en dos veces hubiera sido mejor sí, yo he llegado recuerdo cuando yo me empecé a lo de comunica y todo eso yo llegué a leer mogollón de libros mogollón de ver vídeos mogollón de leer en redes pero no por nada sino porque yo lo que no se me da bien intento que se me dé bien no sé si voy a dedicarme a algo por lo menos sacar lo mejor de mí porque a la hora a mí igual que vosotros me decís no es que esa foto no es lo bastante buena pues yo pienso que si voy a hacer un trabajo detrás quiero que sea lo bastante bueno y sobre todo si voy a trabajar con diseñadores o con gente que entiende por lo menos que a la hora de editar las fotos por lo menos que a la hora de al final el resultado que haya que sea bueno para los dos porque si se están pagando por algo que al final no va a tener repercusión tanto visual como económica como de venta etcétera pues vaya leche no te van a contratar nada más que el primer mes o el segundo mes y luego pues te van a despedir ¿vale? y te come lo que yo digo entonces sí siempre he pensado que hay que irse formando más que nada porque el mundo de la moda va súper rápido y hay técnicas nuevas y hay que estar muy puesto porque por eso porque viene gente pisando fuerte por detrás como podéis ser vosotros entonces ve a los diseños a ver cómo van cambiando de pues de directores de gente que los mandan a cursos para que ahora aprendas cómo se puede hacer esto había una chica en el certamen del viernes que había hecho tatuajes en la piel ¿no? y me pareció era una chaqueta de piel y me pareció súper chula la técnica tatuaba la piel del animal este y quedaba súper yo lo había visto nunca y me dejó me pareció súper interesante ¿no? entonces siempre tenéis que ir investigando y y probando cosas nuevas ¿no? y formando que es lo más importante os he saturado ¿verdad? os he saturado y ya estáis ya de todas formas os quería comentar si tenéis una duda ¿vale? a mí no me importa de verdad que no me lo digo a modo de que no me importa tenéis alguna duda me escribí oye Luisa mira que tengo esta duda ¿me ayuda? yo sin ningún problema os voy a ayudar ¿vale? también os quería que antes me ha preguntado Mirta hay una la plataforma en la que yo colaboraba y que a veces hago cosas con ellos que antes era donde yo partí era S3H Style ahí tiene diseñadores ¿vale? que son totalmente diferentes a lo que vemos no son nada de comerciales normalmente hacemos pases de moda ¿vale? se organizan pases de moda muy interesantes con irreverentes esa esa me hizo mesa por ejemplo que ha salido en la Fashion Whip que era el director artístico de Ata Ruiz de la Prada que empezó el año pasado en solitario ¿de acuerdo? nosotros solemos colaborar mucho con diseñadores y organizamos eventos con ellos que son totalmente que no vamos a cobrar ni es para cobrar ni nada de eso simplemente es para que sepáis que esto es una plataforma de diseñadores que son diferentes que da igual que estéis estudiando que lo que sí se suele mirar ¿vale? es que vuestro perfil visualmente esté bien como os he explicado pues que se vea que tenéis una estructura buena que se vea que sois que sois diseñadores y tal entonces os aconsejo que bueno una forma de toma de contacto os podéis registrar que no cuesta nada que es totalmente gratuito y luego bueno pues si cabe la posibilidad de que podáis hacer cosas tengo un amigo bastante que lo quiero un montón que es pues digamos que partió de aquí de ese style y que ahora pues está en revistas tanto alemanas como francesas y tal una cosa antes de lo último 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 que os quiero decir hay una cosa nueva para los diseñadores se llama bueno son como unas agencias publicitarias por ejemplo está DCT comunicaciones que es una agencia en la que tú le cedes tus diseños y saca los diseños en revistas ¿vale? sería interesante que cuando vosotros encontréis con digamos con la seguridad de prestarle ese diseño a la agencia de publicidad se la presten y luego la sacan en editoriales de todo el mundo pero no te ponen tu nombre sí te ponen tu nombre ¿vale? de hecho mi amigo este en la última editorial que salió salía con Alaska o sea Alaska llevaba un traje suyo ¿de acuerdo? entonces me parece interesante que si vais a invertir algo de dinero lo invertáis hasta ahora era gratuito la última noticia que tenía era que se pagaba un precio mínimo porque sacaran algún diseño tuyo 100 euros 200 euros para mí no es dinero porque en vez de pagar los 50 euros esos por los seguidores esos extraños que vaya a conseguir me ahorro un poquito de dinero hablo con la digamos con la empresa esta de comunicación y marketing y que saquen mis diseños para que se vean es importante también que perdáis un poco el miedo ¿vale? entonces y empezar a registrar en plataformas de diseñadores empezar a enseñar vuestras cosas empezar a mostrar vuestros productos y esto ya era nada más que lo de la empresa de marketing que creo que era interesante que supieseis que es como se está trabajando ahora los diseñadores ¿vale? 10 de comunicación de todas formas igual que esta puede haber otras muchas que vosotros les cedáis vuestros digamos vuestros modelos y son tanto revistas digitales que ahora se llama mucho las revistas digitales como revistas a papel ¿vale? también lo quiero dejar claro que hay esos dos tipos y ya está y ya no te coman la paliza porque yo creo que gracias gracias no vean la paliza que os he pegado no vean la paliza no vean la paliza que no vean la paliza por si en otro caso pero no vean la paliza Gracias. 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 Gracias.